¡Hola, malditos, peluditos y melordetes! ¡Ey, yo, Gigi! Está ahí sentada. Está ahí sentada, está la Nuria. Ahí se acerca sigilosamente. ¿Cómo lo voy a saludar? Porque si lo saludo me podemos hablar. ¡Sigilosamente! Estoy con la Nuria. Si mire el pantalón com l'haig de portar, no me la nota. Estàs menjant, aprofita, bueno, come. Sentant no m'acorda. Alimenta-se usted, que está adormida. No, si no, ya me va a inventar la del Miki. Jo estic orgullós de mi mateix que em vas. No hay problema. No hay problema. Jo estic orgullós perquè el pantalón se ha mancat tots petits. Se t'han quedat petits. Hola, Quim. És un vídeo. ¡Mujer de Dios, que nos dejes cruzar tranquilo! ¡Adiós, señora! ¡Joder! ¡La vaca! ¿Qué os he dit? Si os lo he dit o no que he estat pel mig de la carretera. Hostia, pero no m'esperava que fos tan hardcore ya, eh. O sigui, normalment no ens ha passat. A mi sí. Hostia, madre mía, ¿pero esto qué es? ¡Holi! ¿Estás real y para esta noche? No, encara no. Necesito ya una dosi de doctorats. Ja, eh. Es que fins la una no toquen, tio. No poden tocar més tard. No poden tocar més d'hora, ¿no? No, no, sí. No, no, no poden. No poden. ¿No hi vas al baño? Es individual. ¡Oh! Y como que no tengo muchas ganas, ¿no? Es decir, por aquí. ¡Oh! Pobrets. Sí. A ver si ens les trovem. ¡Rezemos! Sería muy bueno encontrárnoslo aquí en la villa. Ya, eh. Supan. No, bueno, dinan. Dinan. ¿Qué pasa si tienes que pillarlos comiendo, eh? O sigui, tú es que no paran de manjar. Yo siempre me lo estuve manjando. Siempre están manjando. Y si no, arribo y se van a sopar. Siempre. Bueno, tengo aquel karma, yo. Sí. Tú tienes el karma de trobarte al normal y yo... No, yo también los voy a sopar también, a tosa. Fue en plan de... ¿Y te imaginas que te los ves cenando? ¡Toma! Ahí cenando y digo, oh, tengo un radar yo ahí, esto, esto no puede ser. Muy bien, muy bien. Tú y yo y todos. Sí, sí, sí. Nos falta la belle. No, venido. No, esta beseta es muy hermosa. No, es... Te llega por el hombro. Sí, por ahí te llega. Podemos hacer un croma con el fondo este, o sea... ¿Puedo poner cosas? Pusem al Mickey aquí y le haces... Te dejo a ti sola con el Mickey y le haces lo que quieras. Lo puseré, ¿eh? Y esto lo... No creo que lo mirin mai, ¿no? Pero... Bueno, y si lo veuen, em veuran fent el imbécil. Pare, es una cosa. Creo que están curados de espantos, porque hacemos siempre el imbécil. Sí. Bueno, a ver, em venen de cara y hago así. Así que... Lo peor que eso no creo que lo vegin. He vingut fins a Andorra, pero cuando nos lo trobemos, creí en plan de... Sí, es que cuando nos lo trobemos, lo hacemos así. Vindan de cara y lo haremos. Adiós, me voy, me quiero. ¡Oye! Ya no estoy aquí. Tienes que trágame, por favor. Me ha dado un favor enorme. Y después del concert ya hablaré más, pero abans es como que cuesta, porque durante el concert se hacen en plan de... ¡Ey, hola, hola, estoy aquí! ¡Ey, ey! ¡Bien, vamos a cantar! Y después del concert ya está, ya está, ya hemos cantado, hemos jugado juntos, ya está. Ya te has reído de mí, yo me he reído de aquí, ya te has caído, ya está. Pero no, no. ¿Se ha quedado a gustito? Mucho. ¿Ya estás bien? Sí. Las gafas. Seguimos la ruta por Andorra. Para hacer tiempo. Para hacer zapatos nuevos, que nos van a hacer daño. Zapatos nuevos para intentar desgastar la suela. No voy a decir. Divinos de la muerte. Porque es que siempre va a Fai Furat, yo. Ya, no sé con tu pana, yo no lo sé. Desgastes sabates en los seus concerts. Eso es todo el postulets. Que es cremen las sabates por culpa de eso. Qué mal, eh? Es que sin postureo no hay amor. Después dicen por internet que no hacemos postureos suficiente. Un bugui, ¿quién tenías? Comentario 10. Tenim a la Núria, aquí davant. Hola, Núria. Eh, la he clavado, eh? Sí, sí. La he clavado. Ha vingut 5 desde Barcelona. Ya has agafat el tren. ¿A qué hora t'has aixecat? A las 6 y media. A las 6 y media. ¿A qué hora has sortit del tren? A qué hora em vaig anar a dormir, no me acuerdo. A las 12 y algo. Sí, pero no podía dormir. Yo no las 11 y media. No he pogut dormir, dió, puta, duro, plas. Yo me he llegado a las 6. Eh, yo me he llegado a hablar con tú, me he quedado nervioso y me he quedado nervioso y me he quedado en plan, no puedo dormir ahora, ¿sabes? Yo también igual. Y me he llegado a dormir a las 1 y media o por ahí, ¿sabes? Yo me he llegado a las 11 y media. Y que le tenía que ver tus capas a Andorra, no puedo dormir. No has podido. Y me he llegado a las 6 y media. Quería dormir en el tren, pero la que sujeta el móvil... Aquí la señora... Yo ficaba las uñitas de sol, las auriculares, allá. Me ponía así y sentía... No tenía... Mi misión era no dejarte dormir en el tren. Para que no te fueras hasta Francia y tener que ir a buscarte a Francia para venir a Andorra. A por todo. Sí, sí. Tres horitas del dolor. Bueno, tú porque estás lisiado. Con su pata cofa. Ya ni los tantos. Muéstranos la pierna. Uh, sensualidad, mira, mira. Sí. No, no, no. Y va a concert de Doctor Prats amb la pata brigata. Sí. Hombre. El segundo. Dos. Dos. Dos lisiado. Porque vale la pena. Ya. Val la pena venir fins a Andorra, no ves por Doctor Prats. Mi parece de ser de fet eso. Que ya has dit, eh? Ya, ya. Que ya has dit. Como sabéis, esto me vais a matar. Pero bueno, ya lo habré fet. Ya estará, ya te podrán decir, estás loca y esas cosas, pero ya estará. Vaureu de hacer un monument al vostro local, allá a la meva cara, entre la escala contra la pared. Onde una foto teva con un corazón, en plan, ahí puesto una pared y ya está. Y me vale para mí, porque si no, no es la mejor manera. Y después te abrirán un club de flams. Un club de flams per mí. Només per tú. Que sea la mejor seguidora. Exacto. Falta la Bel, que no está porque ha tenido problemas. Porque ella le cuesta más que sus padres la dejó. Pero bueno. No sé cómo ha tocado la flauta, ya mi madre me ha dejado en Andorra. ¿Qué te has comprado, señor? Solo para Doctor Prats. Una GoPro. Una GoPro. ¿Cuánto te ha costado la GoPro? Casi 400 euros. Solo para grabarnos Doctor Prats esta noche. No, no solo por eso. Ya le quería... Pero es la razón principal. Ha sido lo que te ha convencido. Que me ha acabado de decidirme. Así, el empujoncito. Bueno, generalmente es porque así tengo la excusa de que la gema me ha incitado mucho. Es que me ha echado a mí la cu... Incitado. Me ha incitado. Es que no sé para la castellana, filla. Pues me ha insistido. Es que no sé si no. Parla en catalán, que es mejor. Ya, aquest vídeo será bilingüe, porque es catalán y castellán. O sea... Ponen el vídeo. Perdón por el retraso. Bilingüe. Sí. Enseña las vistas de posturetos que también hay allá de abajo. Mira, tenemos vistas de posturetos. Vistas de posturea absoluto. Sí, son las vistas que tenemos desde el camping. Sí, estamos aquí. Sentáis en una mesa chunguí. Ya que no fuimos a la campada jove, estamos en la campada... Bueno, esta señora sí que fue. La campada. Es así. No, no, no. No, no, doctor Prats es discutible, ¿eh? Sí, sí. La vista es discutible, ¿eh? Los pones en medio la cajada tocando. Ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está a saltar y le hace gracia con la roca. Ah, qué bien, y te hace daño y esas cosas. ¿Qué risa, por favor? Qué risa. Qué guachi. Ya, no, ya. No, no, no. No pasa no y púa. Tía, lo de la púa. Qué tonta. Qué tonta, pero por qué. Yo no entendí nunca. ¿Cómo le da manera una púa al Guillem que toca el trombón de baras, por favor? Y en el Miki, que no usa púas. No lo pilla. En Miki tampoco pasa no púa. No. Es que era muy tonta pregunta. No me son. No, fija. Oh, por fin. Miki, una púa. Y yo sabía si no se levantara y decía... Y esto que dice. Y yo le digo, aquí, por la seva información, el Miki no utiliza púa. Y dice, jajaja, bueno, ya le mandaré a Guillem. La gotita que hizo más grande, ¿ah? Y yo le digo, a Guillem todo el trombón de baras. Sí, em sembla que només és en Josep Jaume, ¿no? Sí, sí. Ja es faltaria que només digués en Marc. Que el Marquera es llença, també, però. Pero, bueno. Pero, pero, es como decir que en Ramón también hace servir púas. O sea, que te estás en lo mismo. Es que hace servir púas en Ramón. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ei, que queda gravat. Jo pujo, eh? Tot això, todo lo que usted diga, esto va a salir en mi vídeo, eh? Vale. Todo, eh? Estaràs aquí. No ho vegin ells. No creo que lo vean. Raro que ho vegin. No feu espà a mi, que... Doctor Prats. Doctor Prats, mireu aquest vídeo que surt la Núria dient coses xungues de vosaltres. Os pone finos filipinos. He vingut fins a terra per vosaltres, o sigui, que ja m'ho la veu. Ja, chaval. Un monument enmig del puta local necessito jo ara. És l'único... Es l'única de manera. Que et facin una fofutxa d'aquella... Que et facin una... Una fofutxa de tu i l'Abel, i ja està. I et facin una fofutxa de la cara i el següent vist serà la teva cara. Topeganda. Com papada i tot. Seria la canya, tio. Que mai et caixis el foc d'aquesta nit, que aneixin noves esploritzes buides, que parla amb tu, sigui la meva dansa allà. Vull fer l'amor, perdutxant una bretxa, despertar-me entre la lluna i els creus-nos la matinada. Vull invocar totes aquestes lletres, cuidar més fort, prendre fot, cremar totes les places. Uai, 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 portem l'alegria, portem la calor, uai, 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 portem la foguera. Bueno, pues son las, casi las ocho, las 7.52, y nos hemos sentado aquí todos. Y, nada, estamos aquí esperando a ver qué momento aparecerán, con el ruido del camión de la basura de fondo, porque es muy bonito. Oye, el camión está guapo, es un mar. La Nuria y yo estamos que nos morimos. Mira, he visto que está furgo. Mira, enséñala, enséñala. He visto que aquí está furgo de allí, ya está. Desde allá, desde allá la rotonda, por ahí. Y he pensado, ya verás, Tukto Prats. Y he comencé a mirarla en plan de, ¿será o no será? ¿Será o no será? Y, y nosotros con el corazón aquí, pensando. Y ens hem acusat, y en vez que no era ella. Entonces ya hemos descansado, 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 descansado. Han descansat bé, pero han decidido sentarse en este banco donde la entrada está ahí, ahí, justo ahí, para que nos vean. A ver, casi seguro que se nos, vamos a hacer el banco. Ya. Pero no se nos. Ya fans el canillo. Ya fans el canillo. Canillo, 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 como se llama el pueblo. Me cago. Ahora sí preguntaremos sobre los cobrados como tú. Ya, ya. Para que lo digan. En el mar. A ver, como lo digo. ¡Ah! Dicho. Nos están torturando. Ahora sí, ¿eh? Este señor nos está torturando con lo de los furgonetos. Mira, ¿eh? Otra furgoneta, pero esto qué es? De verdad, es que es mucho nerviosismo. Hombre, tantos kilómetros. Claro, es que venimos desde Figueras y la Núria viene desde Barcelona. Ha parado en Figueras y en Figueras hasta aquí. O sea, muy hardcore, ¿eh? Muy hardcore. ¿Dónde está? Con capaces del sol. Es que, claro, lo más que cuando nos fuimos, saben que nos venimos de Figueras. Sí, y que hay que probar, ¿no? Y bien, nosotros, ya se dice que ha venido a Figueras. Claro. Si yo me he perdido por el tren, había de andar sin Saloni. Sí, 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 sí. Me he pasado un poco de largo. Yo he visto que sabía que el de Figueras había siempre preguntado, ¿qué ha hecho hoy? Y me han dicho, ¡ayamos a Andorra! Y yo, venga, vamos, ¿qué tenemos a ver las cartas? No, anaba a agafar el lápiz y se ha equivocado y ha agafado el tren de montaña. ¿Te imaginas? ¿Has vingut a un tren de montaña? Qué turbio. ¡Núria! ¡Pero no huyas! ¡Pero no huyas! ¡Núria! Eso de ahí es la furgo. ¡Ay, mira! Nos acaba de dar una embolia. ¡Venga, va, va, va! ¡No, no, no, no! ¡Se ha bajado en Víctor! ¡Es en Víctor! ¡Se ha bajado en Víctor, tía! ¡No, no, no, no! ¡Cali está dando una embolia! ¡Cali está dando una... ¡Cali está dando... ¡Cali está dando un poco subido! ¡Mira, no, 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 tranquilo! ¡Ah, está bien, no, 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 no! ¿Has pensado que también veo un coche? Sí, sí, van todos dos. ¿Un coche de la meta? ¡Blanca! Estoy así, ¿eh? ¡Pero no huyas! ¡No me dejes sola! ¡Maldita! Sí, se va. Y me deja. Me abandona. ¡Que me quiero morir! ¡Cali! ¡Esperate que me tranquili! ¡Va, va, que están apagando! ¡Que están justo aquí davant, eh! ¡Que están justo aquí davant! ¡Que están justo aquí davant, eh! ¡Ai, que es... ¡Ha fugido! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo mucho! Está allá de arriba, en plan, de que me muero, ¿sabes? Pero ¿por qué no sale? ¡Pero ven! ¡Corre! ¿Qué es el coche con él? No lo sé. No sé, pero no se ha visto. Creo que son técnicos. Sí, creo que son técnicos. Pero no, pero no. Creo que... ¡Es la Alex, es la Alex, es la Alex! ¿Y la blanca? Que no tenga salida, que no tenga salida. Tira, tira. ¡Tira! ¡Empújala! ¡Tira! Y se sienta. Es la Carlito. Vale, pero... Ya, Ruda, ya es él. Ya. ¡Que Alex! ¿Qué tal? El trayecto largo, ¿no? Estás en plan, me muero. Están liados. Ve después. Están allá y no cumplo. ¿Por qué? Si no, yo no salgo. ¿Por qué grabas tú? Porque sí, así no veig Pero, pero... ¿Paso para el mitre de los furgós? Paso para el mitre de los furgós No, no, pasa por un lado Esto es flipar, ¿eh? ¿Qué hago yo? Ahora ya está, ya te has rayado Ya no puedes Se nota mucho ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ara sí? ¿Ara sí? ¿Ara sí? ¡Molt bé! ¡Qué guay! ¿A la una? A les 12 o una ¡Molt bé! ¡Molt bé! T'ha aprofitat amb el río Ha vingut el temps, eh? No com nosaltres Ya, ya Ahora venimos los tiempos para tocar y... Y ya ¿Y qué, dormido aquí? No, no No, no Para que, por cierto, marxemos Sí, ya no entiendes Ya que... Ella va això, fins a Figueres amb nosotros Y a la Figueres cap al tren a Barcelona ¡Me quedo yo por vosotros! ¡Molt bé! Nosotros nos quedemos a dormir aquí Pero la mañana os voy a la mañana ¡Ay! No, papá ¡Déus nena! ¡Algria después ya! ¡Qué feliz! ¡Déus nena! ¡Vas a acumular en el Cancelerio! No sé, pero yo tengo contacto Que nos pueden llevar como inmigrantes y las dos en abril ¡Hola! ¡Hola! ¡Holi! Bueno, conozco mi dos Me dámanced porque... Sí, sí, sí ¡Dónde nos está increíble! ¡Oye! Clarísina, por fi ¡Bien! Hola ¡Holi! ¡Hola ¡Holi! Hola ¡Hola! ¡Chantan! ¡Hol! Cuidones, ¿eh? Y le dices que es un par de todos. ¿Cuál es la portavoz? ¡Persigue, persigue! ¿Estás nervioso? ¿Ready? ¿Eh? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tiene una negra ya! ¡Estás nervioso! ¡Es un libro! ¡Super bien en puz! ¡Lo palpa! ¡Vamos a ver! ¡Un libro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Villermo! ¡Víctor! 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 Ya está, Guillermo. Oh, mira que guapo Te pones delante Me tapas, te juro ¿Qué? ¿Qué? ¿Chara? Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, si, si Por tu otrachant I'm a single lady, I'm a single lady I'm a single lady, I'm a single lady Oh, 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 oh Hello Hello Hello, hello Hello, it's you and me again How it can turn up a man See, hey Hello, hello ¿Eh? No sé ¿Eh? No sé No sé ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, cantaba así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hablas así, tío! Tía, ¿por qué no la cantarás? La canteula así algún día. Pero que estigui yo. Ya, si no, no te gracia. Bueno, yo lo tengo grabando. Que soni des del cinc mes d'avui. Que soni des del cinc mes d'avui. Que les cançons que vens cantar. Que ens vegi des del morir. I la malcena. I les perdi el sol. Quan partem el fio. Ho trobarem tot. Buscar un motiu. Que després d'això. Quina cançó. Que ens faci sentir. La cervesa. Que et remueix. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Ajúquen! ¡Ajúquen! No lo sé. No lo he dicho. Creo que en Ramón que se ha ido el micrófono. ¡Ajúquen! 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 ¡Mira, Seci! ¡Ajúquen!